Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del manga de Boku no Hero Academia Y bueno que spoilers madre mía ya que si el regreso más esperado o no lo sé tal vez no es tan esperado Pero aún así ha regresado el dios Bakugo a enfrentar al mismísimo All for One Pero bueno la verdad es que si me sorprendió creo que muchos estábamos expectantes saber que hacía Bakugo Unos ya lo querían muerto verdad pero a final de cuentas honestamente en este canal ya lo habíamos dicho Bakugo iba a regresar porque nos dejaron muchas señales y pistas Entonces finalmente en este capítulo Bakugo ha hecho su aparición Y bueno vamos a estar platicando y analizando todo lo ocurrido con respecto al regreso de Bakugo Y ustedes también pueden dejarnos en los comentarios si son team el regreso de Bakugo o team muerte No sé qué querían No lo sé Yo ya había asimilado que iba a regresar Es que como que ya era obvio debido a Headshot El problema aquí es si Headshot sigue vivo Ese sí ya fue Ese sí es un problema Ese creo que ya no hay esperanza Pero con Bakugo creo que era muy obvio por lo que mi cerebro ya había dicho No pues sí Ya estaba esperando que apareciera Claro Así como Goyo Si Bakugo está vivo también Goyo lo está Yo me tengo fe Exacto Señor, qué suerte tienen algunos Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y el capítulo 403 está titulado increíblemente El título, uff Horikoshi con los títulos Sí El final de una era y el comienzo de otra Joder, esto sí es cine Madre mía Me parece increíble Joder, esto sí es manga Exacto Pero bueno, debido a que este es un capítulo especial Boku no Hero tiene la portada de la revista Viendo cómo es que Deku, bueno, está en su típica pose De, no sé, gritando, ¿no? Pero bien, lo importante aquí es que también tenemos una página color Que me pareció bastante buena debido a que se nos muestran los colores oficiales por ahora De la armadura de All Might Y en general creo que era bastante como me la imaginaba A excepción de que la capa es color blanco Y, por ejemplo, los guantes delanteros creo que son amarillos Mientras que toda la armadura es negra Y ya exceptuando claramente los piquitos que tiene en el casco de la armadura Que también son amarillos Pero de ahí en general creo que es bastante como me la esperaba De igual forma, en esta misma imagen vemos a Nanashimura junto con Deku acompañando a All Might Y, bueno, la verdad es que a pesar de que es bastante bonita Ya siento mala vibra aquí porque debido a que lo que pasa en el episodio Es obvio creo que por qué está la portada Y, bueno, la verdad es que es curioso que precisamente todos decían Iron Might Y al final de cuentas los colores son de Batman, ¿no? Sí, es verdad De hecho, sí, incluso está en el amarillo por el escudo, ¿no? Sí es cierto Pero, bueno, es un símbolo de la paz Pero como Batman todo oscuro Exacto Y bien, ahora sí vamos a comenzar con lo que se nos revela del capítulo En primera instancia comenzamos con algo que me pareció hermoso, la verdad Porque comenzamos con el pasado de All Might Y no solo eso, es decir, no solo vemos a All Might niño que ya en sí es una locura Sino que vemos a la mamá de All Might, chicos Es como All Might mujer Todo lo que yo me imaginaba que era All Might mujer es su mamá Está hermoso, la verdad Esta primera página es muy bonita Pero bien, All Might nos comenta que su infancia realmente fue bastante normal Es decir, él no tiene un origen trágico de que le mataron a sus padres y es huérfano Y entonces está buscando venganza o algo por el estilo Él tiene un origen que realmente es bastante lindo Debido a que parece ser que durante su infancia pues su madre lo cuidó Y claramente incluso disfrutó de algunos hobbies Como por ejemplo vemos que su madre le está leyendo una especie de cómic a All Might Intenté identificar al héroe del cómic Pero realmente creo que no tiene algo representativo O al menos yo no pude Yo sí, es Saitama Claro, sí, eso sí es cierto No es Ant Pan, es este, o sea, es prácticamente Saitama Es un héroe calvito con el traje tal cual como Saitama Sí, es cierto, tiene los guantes Básicamente nos confirmaron de multiverso en esta parte O sea, All Might es fan de Saitama Bueno, sí, está bien, está bien Lo vamos a ver Sí es Ant Pan, es muy conocido Sí es un personaje conocido Pero bueno, ok, entonces Bueno, ok, entonces esta es su referencia Pero ahora sí, vemos cómo es que All Might dice que al final de cuentas A pesar de que tuvo una infancia normal y una vida normal a su edad temprana Aún así, él decidió ir por un camino muy importante Ya que cada vez que miraba atrás se daba cuenta de lo mucho que había avanzado Y sabes, ya nada más quería comentar que con Odmai no aplica Tiene una historia de origen brutal, ¿no? Exacto, es una historia de origen bonita Sí Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí Oh, my Poco usual, ¿no? Sí Es que yo creo que Horikoshi dijo ¿Cómo soy original con la historia de origen? O sea, dices, ya hay huérfanos, le mataron esto, le mataron esto al tío Ben, ¿no? ¿Qué le pongo a Odmai? Mejor nada Nadie va a esperar eso, ¿no? Exacto Tuve una niñez feliz para variar, ¿no? Sí, sí, sí Me gustó, me gustó Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y bien, una vez que termina el flashback volvemos al presente Y es aquí en donde comienza la desgracia Porque observamos cómo es que al parecer All for One comienza a reír Como si nada le preocupara Debido a que dice que Odmai no puede elegir cómo morir Recordemos que anteriormente se nos había mostrado que Odmai planeaba hacer una explosión para detener a All for One Lamentablemente el guante con los pinchos es detenido por All for One y lo destruye antes de que explote Provocando que sí, el plan de All Might no funcione para nada Pero lo que es aún peor, chicos All for One le robó su peculiaridad a Stain y la usa para paralizar a All Might Mira a Stain de lo que sirve en la mano, ¿no es cierto? Desgraciado ¿Saben? Es un poco doloroso porque al final de cuentas Stain trató realmente de ayudar a All Might Pero al final de cuentas terminó en una mala posición Sí lo ayudó, pero es feo que le hayan quitado su peculiaridad Pues lo ayudó a que no muriera antes Exacto, a que no muriera antes Pero realmente después su misma peculiaridad va a ser la culpable de que casi se murió otra vez Por lo menos hubieran puesto que Stain le ayudaba a que All for One se quedara cuando le dio el rayo ¿Te acuerdas? El de Aoyama O sea, hubieran ayudado a que Stain lo paralizó y en ese momento le dio el rayo Claro, para que tuviera más sentido Y ya después pasó la masacre Creo que llegó Stain y creo que ayudó más a All for One con su Quirk que a All Might Sí, porque o sea, lo que hizo Stain o el daño que provocó fue mínimo comparado al de ahorita Porque encima, cualquiera que se quiera enfrentar ahorita a All for One va a ser todavía más complicado por ese pinche Quirk Es un problema el Quirk de Stain y estuvo feo Todavía perjudicó más la situación de lo que ayudó Sí, ¿no? Pues Bakú Bakú, y todo está bien ensangrentado O sea, no, no, no Bueno, pero tiene que lamerlo, Liz O sea, también no se le va a repegar a Bakú Bueno Pero Bakú pelea un poco cuerpo a cuerpo O sea, sí está difícil que no le quite sangre Cuerpo a cuerpo, pero con explosiones, ¿no? Como que ves, lo abraza y le... Diablo, señorita Ah, pero pues explota Bakú Explota Bakú y no lo deja Sí Pero bueno, aquí All for One nos dice algo importante Ya que él menciona que los héroes heridos son peligrosos Por lo que claramente no va a dejar a All Might huir Pero hay otro héroe herido que no está calculando él Y de hecho me llama la atención porque es verdad O sea, cualquiera diría ¿Para qué demonios paralizas a All Might? Si ya está con las piernas rotas, ya no se mueve O sea, él no tiene quirks sobre Borgoan Y él, no, no, hay que sellarlo Este, que si no ahorita... Sí, se va a levantar el desgraciado Yo lo conozco a este tipo, ¿no? Este tipo con un lápiz Con un lápiz se baja Se baja Shigaraki Esta perra está loca Sí, entonces, este... Dice, no, hay que paralizarlo Que no puede hacer nada más Para que yo esté medio tranquilo Porque aún así paralizado Yo creo que... Se va a decir, ahorita sale Hércules Que todavía le queda una parte Y me revienta No, 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 no No me vuelve a pasar Me encanta All for One, me encanta Sí, sí, la verdad Pero bien, regresando al punto Vemos cómo es que ahora Gently quiere también ir a ayudar a All Might Debido a que ve que la situación está muy complicada Y más ahora que la UA Comenzó a flotar de nuevo Cree que es el momento ideal Para que él pueda hacer algo más Pero lamentablemente All for One se da cuenta de esto Y lanza un láser Para obligarlo a quedarse Ahí en donde está Es decir, quedarse sosteniendo la UA Por lo que Gently no puede ayudar Y al ver esto Ahora los pilotos Son los que dicen Que van a intervenir en la batalla Tratando de ayudar a All Might Porque él es el ídolo De Star and Stripes Pero lamentablemente Tampoco funciona Y All for One los destruye a todos Lamentablemente Este fue el final de los pilotos Bueno, no sé Espero que no hayan Salido del sistema de la vida Pero sí fueron brutalmente destruidos Por All for One Así que F en el chat Por los pilotos Esperemos que hayan activado la eyección Justo a tiempo Exacto Sí, pero valieron que eso Que tengan escudos en sus cabinas O sea, es que me dolió Que sí tenían La intención de ayudar Y me gustó eso De que dijeran No, es por el ídolo De Star and Stripes Pero pues no pasó nada A ver, es que esas naves son chidas O sea, siempre me gustó el diseño Y también hay que recordar Que trajeron a Deku ¿No? A la UA Claro, claro Gracias a ellos O sea, se han rifado Cualquiera después de la muerte de Star Se habría retirado Pero los pilotos Aguantaron Hasta el final de la guerra Sí Y yo creo que les hablaron Oye, ya regresense Pero dijeron Nel, aquí Hasta el final Exacto Dijeron Vamos a ayudar En todo lo que podamos Oh, son unos cracks La historia nunca olvidará Tu coraje y sacrificio Pero bueno Después de esta destrucción Y que de los Pocos que intentaron Ahí detener Salvar a All Might Pues han fallado Y comienza la desesperación Obviamente de todas las personas Por ahí sale Akpar Que es el que envió Pues a Star and Stripes Bueno, no la envió Que es como que el jefe De todo esto Este Y vio a sus soldados caer Entonces está desesperado También por ahí vemos A Sukauchi Junto a Deku Que están desesperados Obviamente ya se nos dijo En el capítulo pasado Que Deku no podía ayudar A All Might Porque tiene A Shikaraki ahí O sea, por Dios Es entendible, ¿no? O sea, si alguien realmente No puede ayudar a All Might Ese es Deku Y Sukauchi Pues tampoco Sukauchi Sí, está bien lejos No tiene tampoco Ahí en Quir Ni nada Está bien Sí De esta manera Pasamos a otra página Donde se nos muestra Ya a muchas personas Como estas páginas Que hemos visto Donde todo el mundo Están viendo Todavía que la Brava Está grabando, ¿no? Sí, exacto Y como ya córtala, ¿no? Córtala, ahí Hasta ahí Pero es que sabes también Ahorita el problema De la Brava Es que no puede cortar La pelea de All Might Como tal Debido a que Está grabando La de Deku Y están grabando También los chicos Sí, ya se juntaron La de Deku Ya no pueden Dejar de grabar en sí Porque tienen que grabar Como Deku gana Sí, sí Entonces, pues ya Valió Si pierde, pues ya Pues sí, ya Pero sí, tienes razón O sea, tienes razón En ese aspecto Y ahorita van a ver Algo épico más adelante Sí, no se me hace Que ya Ahora sí su caucho Le hubiera dicho Córtala, córtala, córtala Y ella Ok Porque Sí, ya valió eso Pero bueno Bueno, en general Le rompe la columna A Batman O sea, cuando le levanta Y luego En la rodilla, ¿no? Pero no No creo que vaya a hacerlo Porque a All Might De por sí ya le quebraron Las piernas O sea, ni Él es alguien más normal que yo Yo me imaginé Como el de los titanes De Shingeki Ah, como Deadpool también Ajá Que lo parte Sí, sí Bueno, pero no ha hecho nada A ver Que Liz decía Ya lo partió Y yo, espérate No, o sea Se ve raro el dibujo Pero no Todavía sigue completo All Might Hasta donde sabemos Creo O sea, All Might De por sí está largo No es que lo haya partido Está largo solo Pero bueno Creo que sí All For Gun Está a punto de acabarlo Frente de las cámaras En ese momento También vemos La desesperación De Melissa Que quiero decir Personalmente Melissa No te sientas culpable Tu armadura Era God O sea, lo que hizo Es porque All For Gun Es un tramposo Lo mataron ya No sé cuántas veces Y se levanta Y se levanta Encima todavía va Y le roba A un Quirk A un tipo Extra No, ya Es que eso era mucho No, y es que lo mató All Might Ya varias veces O sea, lo de Lo de Aoyama Tuvo que haberle puesto fin Pero no Porque está rotísimo Entonces Porque se regenera Y se regenera Sí, sí, sí Ojalá el guión Ayude a All Might Y que le llegue El One For All Por obras del destino Pero no va a pasar Siento que La armadura Duró casi lo mismo Que todo el ejército De héroes anterior Exacto O sea, imagínate eso Entonces, Melissa No te sientas mal Por favor Bueno, bueno También vemos a Gran Torino Por ahí llorando En el hospital Oh, qué doloroso Y es que Gran Torino Si entiendes la conexión Claro Es como el papá Exacto De veras Si su mamá de All Might ¿Dónde habrá quedado? Pues dijeron que no pasó nada mal Lo debe andar por ahí O ya falleció Puede ser Porque también All Might Que tiene como 40, 50 años Entonces su mamá Tendría que tener unos 70 70, 60 Por muy joven 80 Entonces, sí Este Pues ya Digamos que tal vez falle Porque si no También All Might La usaría mucho, ¿no? Claro Atacar a la mamá de All Might Sí, sí Es maldito Que de hecho me encanta Porque ella también Tiene las altenitas Ay, no De ahí la saco Pero bueno Ahora sí Cuando todo parece perdido Y como dicen Pues no sabemos Si va a partir a All Might Le va a quebrar la columna O algo así En ese momento Eh, Tsukawishi Comienza a orar Diciendo Por favor Que alguien lo salve Alguien ayude a All Might Ay, la verdad Es que sí me pegó esto Sí Básicamente también Esto es una derrota Para All Might ¿No? A partir de aquí Confirmamos que All Might Fue derrotado Perdió su tercera pelea No me gusta mucho Ahorita vamos a hablar Un poco más de esto Yo quería que fuera 3 de 3 Sí, sí 3 de 3 Aunque sea sin cuir Contra el otro dios Dios inmortal, ¿no? Exacto Pero yo quería que All Might Ganara Eh, de esta manera Observamos como Deco en su Desesperación voltea Hacia la Ua De hecho creo que Como que explota O sale una enorme luz Obviamente para decir Aquí estoy Todo está bien Porque yo estoy aquí Claro Y vemos que entre el humo Y entre el fuego Y las explosiones Sale el mismísimo Bakugo Totalmente herido Y destrozado ¿Sí? O sea lleno de sangre Todo esto Pero de pie Y listo para entrar Y listo para entrar Al combate Observando que también Tiene su tarjetita De All Might La que Súper detallazo La que vimos Cuando había muerto ¿No? Muerto Exacto Entonces la tiene Ya la recogió Y ahí la tiene Y en ese momento Vemos algunos flashbacks Junto a Deku De que ambos tenían Como esta tarjetita De Osmo Estaban muy contentos Eh Y en En todos estos flashbacks Se nos muestra La frase Del final de una era Y el comienzo De otra Terminando el capítulo Con las caras De Deku y Bakugo Magnifique Joder Esto si es cine No 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 Me encantó Increíble Vamos a ver Que es lo que pasa A partir de aquí Número uno Eh Una de las teorías Más fuertes Y no sé si sea Tan teoría Es que Bakugo Va a obtener El One for All No lo sé Eh Pero se ven sus ojos Como de estrellita En la en la última viñeta Se ven sus ojos Tipo Deku Cuando activa el One for All Entonces No sé si por ahí Este conectado Ya hay que Hay que recordar Ya hay conexiones Exacto Que cuando murió Yo sigo murió Porque No murió Pero este parecía ¿No? All Might se conectó All Might se conectó Con Bakugo Mediante sus brasas Del One for All Hay que recordarlo Y número dos También vimos Que las brasas Desaparecieron de Deku Sí Muy probablemente Esas brasas Hayan ido Hacia Bakugo Creo que Esa es mi teoría Esa es la posibilidad Bakugo va a recibir Un boost Sobre todo De fuerza y velocidad Y con esto Va a enfrentar A All for One En esta última batalla Y la verdad Es que me imagino Tengo la viñeta De Horikoshi En mi cabeza De Bakugo Golpeando Y en las Atrás Es la sombra De All Might ¿No? Como que La clásica Como cuando Gohan ataca Y Goku está atrás ¿No? Algo así Exacto Eso me imagino Para que Bakugo Derrote A All for One E hipotéticamente All Might Lo estaría derrotando ¿No? Sí Sí Técnicamente Ajá De hecho Justamente espero Que en este momento A pesar de Porque me pregunto Ok aparece Bakugo Pero está muy lejos Y este Y aparte ahí está All for One Que ya va a partir A All Might ¿No? Entonces ¿Qué va? ¿Qué va a hacer Bakugo? Pero yo creo que Se va a mover A una velocidad brutal Que All for One Y va a poder reaccionar Sobre todo Combinando El One for All Con su velocidad Que ya de por sí Está elevadísima Con las explosiones Y con eso Va a salvar a All Might Y después Pues va a empezar A pelear contra All for One Que justamente Habíamos comentado Me acuerdo que En los inicios De esta batalla final Esta guerra final Oye ¿Y Bakugo Contra quién? ¿No? Porque Decíamos A ver Uraraka ya tiene A Himiko Toga ¿No? Que Que Todoroki Tiene a Dabi Que Deku Tiene a Este A Shigi Ajá Entonces All All Might Tiene a All for One Ya lo decíamos Bakugo ¿A quién tiene? ¿No? Lo le han construido Un villano final ¿No? Sí Decíamos A lo mejor Y es All for One Porque All Might No regresaba Y demás Y bueno A final de cuentas A pesar de que All Might Si regresa Parece que le van a dar Esto a Bakugo Además de que También es posible Que como Parece que sigue Muy herido También no le vayan a dar Que él Tenga una batalla larga Con All for One Ya que creo que Nada más le falta Un golpe fuerte ¿No? Exacto A All for One De hecho Saben que Esto es Casi que el ejemplo De robar la kill Porque realmente No creo que le falte Mucho a All for One Como lo dices Para que ya Caiga Supongo yo O sea Ya sería mucho Que después de pelearse Contra un ejército Y después de pelearse Contra All Might Todavía aguante Una pelea completa más O sea Ya Como va All for One Si me lo imagino Peleando de bebé Contra Bakugo Si es Si es ¿Verdad? De hecho Algo que podrían hacer Todavía Es que tal vez Antes de iniciar La pelea Contra Contra Bakugo Todavía lo veamos Hacerse más chiquito Ajá Es posible O sea Que bizarro Ver pelear a Bakugo Con un bebé Pero bueno Como mencionas Pues a final de cuentas Este regreso En este momento Ya no es guionazo Ya se nos había planteado Cómo y por qué Iba a regresar Bakugo Con la operación De Headshot Que ahí vamos ¿Crees que Headshot Está vivo? A ver Yo diría que lo correcto Tal vez sería decir Que no Y bueno Y volvemos A aclarar el tema De la muerte De Headshot Porque No sé Muchos estaban Inconformes Con esta situación Y es que bueno Yo debo decir Que si se me hace Algo ilógico El power up De Headshot Pero si se me hace Lógico Que haya tomado La decisión La decisión de salvar a Bakugo O sea Eso está bien Pero si fue un poco Sacada de la nada Como tu cuero es papel Que chingados Haces haciendo eso Pero bueno X ¿No? X El punto es Que era bastante Lógico Que iban a regresar A Bakugo Desde el principio Desde el momento En el que Realmente Lo pasan muerto Como tres cap seguidos Tú dices Como que algo No cuadra ¿No? O sea Probablemente No se vaya a morir Y pues si No se murió No sé O sea Creo que Todo Creo que a pesar De haber dejado Mucho tiempo En donde Bakugo No regresaba Debido a que No nos habíamos Entrado como tal En este campo De batalla Entonces no encuentro Problemas en que Ahora haya regresado Porque ya estábamos Preparados Desde el momento En el que Headshot Comienza a hacer Su Su power up Loco Si Yo a final de cuentas Estoy contento Con el regreso De Bakugo A ver Aparte Estuvo épico Es un personaje Muy importante Y estuvo bien hecho Exacto Me gustó La desesperación O sea Que entrada La verdad De Tsukaoshi Llorando Alguien por favor Ayúdenlo Deku Totalmente amarrado Ahí sin poder ayudar La desesperación De todos A punto de partir A All Might Y llega Bakugo Neta Yo sí A mí sí Se me hizo épico Yo sé que Bakugo Tiene muchos haters Y que van a decir Nah Murió el manga No sé qué ¿No? Es usual Pero la verdad A mí me gustó No sé Ustedes déjenos sus opiniones En los comentarios Vamos a ver qué ocurre A partir de aquí Si la batalla de Bakugo Y All for One Es un poco larga Si Bakugo Realmente tiene el One for All Que eso va a ser interesante Te digo que Yo creo que hay muchísimas Posibilidades Muchísimas Por lo de Las brasas de All Might Que justo desaparecieron Del One for All De Deku Entonces puede ser Que hayan ido A All Might Y te digo No es que Bakugo vaya a tener Todos los quirks Del One for All Solo el poder De All Might Entonces Bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Pero sí Como dices La verdad es que Creo que a Bakugo Le dieron una de las entradas Más épicas Hasta ahorita A ver Ah también la de All Might Estuvo muy buena Sí Muy chidas Me acuerdo de All Might Cuando nadie podía pararlo ¿No? Exacto Cuando necesitaban Después de tanquearse Un ejército de héroes Y decías ¿Quién? Qué chido Se va a enfrentar a eso Sí Pero bueno Ah bueno También hablando de eso ¿Qué te pareció La caída de All Might? Creo que esta Precisamente Esta muerte de All Might Entraría más Entre las muertes Más atras Bueno Pero sí Porque en realidad No fue como tal épica La batalla que tuvo Contra All For One Sí lo fue Pero su muerte Porque todavía no se ha muerto Creo No sé por qué No sé por qué estoy diciendo eso Pero casi que sí Podríamos decir que es así Pero no se va a morir Ok Solo que su final Sí fue un poco triste Porque al final de cuentas No pudo derrotar a All For One No pudo evitar Que llegara contra Deku Otra de las cosas Que también es triste Porque era su objetivo Es decir Falló contundentemente Con esta situación Y encima Le dieron un nuevo cur Y cómo se nota Que me enoja Que agarró el queer stain Pero bueno O sea Las cosas salieron Muy 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 muel Y eso estuvo feo No sé por qué A pesar de que sí Podrías decir Que lo retuvo mucho tiempo Y que ahorita All For One Ya no va a aguantar mucho Tal vez Yo esperaría Que O sea Tal vez yo esperaría Que ya empiece a desaparecer Directamente O algo por el estilo Para realmente Darle algo A All Might Por su aparición Porque si no Pues Ya no encontraría Tanto sentido O sea Porque sí Lo redujo Mucho tiempo Digamos Pero de cierta forma Si al final de cuentas Comienza a pelear Y causa más daños Entonces Quedaría algo vacío El significado De que All Might Se sacrificó Por detener A All For One Pero bueno En resumen Estuvo muy God La pelea entre los dos Me duele un poco Cómo terminó Porque sí fue una humillada Creo un poco Para All Might Aunque sí Al final de cuentas Su objetivo era Quitarle el mayor tiempo posible A All For One Pues Pues lo hizo bien Entre lo que A ver Yo creo Que está bien A mí me A mí me gustó Particularmente ¿Por qué? Porque el final Obvio Era lo que vimos El capítulo pasado All Might explota Se sacrifica Contra All For One Y ambos se matan Ese era el final Obvio Y perfecto O sea El final que me habría gustado Tal vez Pero era muy obvio Y era muy ideal El escenario bonito Y algo que hace muy bien Horikoshi Es respetar A los villanos Y que también Ellos hagan cosas Que no te esperas O sea Que en el momento clave Ellos saquen El último esfuerzo Y también hagan otra cosa Entonces Eso vuelve más interesante Las peleas Como en este caso Que yo creí Que ya estaba Pero no All For One Da la vuelta Y por otro lado También hay que recordar A pesar de que nos duela Es lógico Es que no planteamos La pelea Como era Las anteriores peleas Eran de un All Might Con superpoderes Superfuerza Supervelocidad Supertodo Contra All For One Que estaba parejo En esta ocasión Fue una pelea De un All Might Sin Quirk Contra El All For One Más poderoso De todos Porque incluso Era inmortal De hecho Lo único Que diferencia Este All For One De los anteriores Es la regeneración Antes All For One No tenía regeneración No alcanzó a tenerla Y entonces Por eso Podía ser acabado De un golpe O de algunos golpes Pero este All For One Era inmortal Prácticamente Entonces Desgraciado El nivel Era demasiado Había mucha diferencia De poderes Y lo que hizo All Might Fue Insospechado O sea Nadie Habría dicho Que llegaría tan lejos Obviamente Duele que sea derrotado Pero También me encanta El cambio de estafeta Que O sea Lo del capítulo No El final de una era Y el comienzo de otra Claro Y que sea vacuo Que le ponga A punto final Además también Por ahí con la esencia De All Might Creo que me gusta Sí, sí Estuvo bien planteado Como dices De hecho Hasta es lógico No porque Pues al final de cuentas Creo que una de las cosas Que sí importan Son lo de los Quirks Como tal Y que All Might Haya sacado el mayor provecho De la armadura Algo que realmente Apenas había utilizado Ya es sorprendente Eso sí Fue muy épico Sin lugar a dudas Pero sí sigo diciendo Que fue sad O sea Me dolió Aunque El regreso de Bakugo 10 de 10 10 de 10 Le doli Pero bien Ahora sí hemos terminado Con los spoilers Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Para continuar viendo videos Como este Además de las reviews Del manga Y también no olviden Que pueden compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós